Oh, 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 be on the chance Ignárame todo lo que pueda Pero de ninguna manera Por eso olvidarte de todo lo que hicimos Callar una llena No, mi, tú Por eso olvidaste de mí Por todo lo que sabes tú Por todo lo que pienso en ti Para mí me dijo un secreto Que somos uno para el otro Otro paso todos días pensando en ti Si no respondemos algo loco A mí nosotras peleamos por estupidez Siempre, yeah Al final nos arreglan Pues si seguimos con nuestra relación Títulos de amor Te meto en nuestra historia Que si tú eres loca Yo soy loco ¿Qué más quieres? ¿Qué más quiero yo? Si contigo encontré el amor Volvemos a ese Pero somos dos locos Lo que me la paso Si no estás aquí Si tú no estás Decida yo no soy feliz Ignárame todo lo que pueda Pero de ninguna manera Por eso olvidarte de todo lo que hicimos Callar una llena Por eso olvidarte de mí Por todo lo que sabes tú Por todo lo que pienso en ti Yeah, yeah Yeah, yeah La luz que me cae No te vas si me hace falta Cada momento contigo lo disfruto No lo olvido Pero no que pasa el tiempo Que el amor es mi castigo Yo no sé qué me pasa Mi caro está resuelta Si tú no me besas Es tan claro el ejemplo De que me hace falta Yeah, yeah, yeah Yo no sé qué me pasa Me vuelvo loco Si tú no me abrazas Mi caro está resuelta Si tú no me besas Es tan claro el ejemplo De que me hace falta Callar, yeah Ignórame todo lo que puedas Pero de ninguna manera Podrás olvidarte de todo lo que hicimos Calle a luna llena Podrás olvidarte de mí Por todo lo que sabes tú Por todo lo que pensas en ti Los sentimientos se cerrán De cuando nunca se olvida Ovidos de un son de dos De un son de dos De Cristo amado Y eso es verdad que a ti De un son de dos De un son de dos